¡Hey! ¿Qué onda, plugins? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí para reaccionar al nuevo álbum de Lady Gaga Bueno, no, tengo que controlarme porque esto no es un álbum de Lady Gaga, ¿ok? O sea, es que yo como fan de Lady Gaga, pues es como que se siente Lady Gaga, pero no Es el soundtrack de la película que protagoniza Lady Gaga junto con Bradley Cooper Dirigida por Bradley Cooper Y yo traigo puesto esto, pero ¿saben qué? Pensándolo mejor, como que ya no se siente tan correcto Lady fucking Gaga, esto no se trata solamente de Gaga, tenemos que hacer un cambio Acompáñenme En esta película la Lady Gaga se llama Ali, ¿ok? Tenemos que limpiar el área de trabajo primeramente, ¿ok? Necesitamos una hoja, un plumón, una cinta Muy bien, ok, a ver, vamos a hacer esto así, a ver Corazón me salió gordo de un lado, pero no importa Lady fucking Ali, ¿les parece? Mucho más apropiado para lo que estamos haciendo el día de hoy Yes, bitch Bueno, breves, antes de empezar con esta reacción al soundtrack de la película, les tengo que decir lo siguiente Yo ya vi la película, tres veces Así que pues evidentemente yo ya escuché este soundtrack Así que esto, más que una reacción, es como un comentario Vamos a escucharlo juntos, les voy a decir lo que pienso de cada canción y así Es que yo la verdad jamás hubiera grabado mi reacción sin ver la película antes, ¿ok? Parte de la experiencia de A Star Is Born es escuchar las canciones con la experiencia de ver la película por primera vez, ¿verdad? Porque las canciones van como que con la historia y así y así O sea, además yo estaba allá en Dallas, Texas para el concierto de Taylor Swift el 5 de octubre Que fue cuando se estrenó la película Así que la fui a ver allá en Dallas pensando que aquí en México se iba a estrenar hasta después Pero luego llegué a México y resulta que ya estaba en el cine, así que la volví a ver dos veces más Si quieren ver mi reacción a la película, mi opinión de la película y cómo salí después de haber visto la película Pueden ir a mi canal principal que es este Ahí eventualmente voy a subir un vlog sobre todo eso, ¿ok? Y pues bueno, sobre el álbum Hay dos versiones de este álbum En Apple Music está de que A Star Is Born soundtrack normal con 34 canciones, 1 hora y 10 minutos Y otro que dice A Star Is Born soundtrack sin diálogo Con 19 canciones, 1 hora y 4 minutos O sea, he visto que todos los youtubers que hacen reacciones al álbum este Están como de que vamos a escuchar al sin diálogo porque no tengo tiempo del otro Wey, son 6 minutos de diferencia, ¿estás de acuerdo? Ajá, son 34 pistas pero todos los diálogos nomás son como de 3 segundos Pero de todos modos en este momento vamos a escuchar la versión sin diálogo No porque nos moleste que sea muy largo Sino porque pues pa' qué vamos a estar escuchando diálogo, ¿verdad? Esa es una reacción a las canciones Y se quitan los lentes porque el reflejo está cabrón Número 1, Black Eyes De Bradley Cooper Bueno, esta empieza la película y ya estás como que sintiendo de que viene algo cabrón Es interesante escucharla completa porque en la película se está como más gordita Me encanta como canta el Bradley Cooper la verdad Me parece excelente la forma en la que empieza la película con este vato cantando esta canción Porque neta que te pone en el mood y te da como que desde el principio esta idea de que wow, este vato es una superestrella Mr. Jackson Maine Número 2, la vi en Rose, bitch Supongo que así se pronuncia eso, la neta, I don't know Pero la canción, wig off, bitch La primera canción de la gana en la película, It Shook Queen of French La vi en Rose Después de ver la peli tres veces uno se aprende los diálogos Y la voy a ver unas veces con Gary Fader y con mis papás que también la quieren ver y con otro amigo que también la quieren ver Sin más que decir, wig flu Esta es Maybe It's Time del Bradley, es la canción que sale al principio del trailer Wig flu también, me encanta Baby it's time to let the old ways die Baby it's time to let the old ways die You know I would You know I would You know I would ¿Sabes qué fue lo que me encantó y me sorprendió de esta película? Que yo pensé que yo solamente iba a salir amando las canciones que canta Lady Gaga Y no, o sea, salí piñado con las canciones del Bradley Cooper también Porque el mato lució su voz, lució la letra, lució todo Me encantaron también todas las canciones de él O sea, wig flu Esta se llama Out of Time Esta sí no sé ni cuál es Ok, espérate Sí, sí sé cuál es Esta es la que suena cuando Lady Gaga decide que va a ir al concierto de él Ok, spoilers, bye Porque conozco ese intro Que se está viendo ella y su mejor amigo de que Are we doing this? Pero realmente no tengo muy presente esta, eh ¿Será que es puro instrumental? Sí Ok, sí, es puro instrumental Es por eso que pues yo como que no ubicaba cuál era Esta canción no mal está sonando mientras pasan cosas en la película Número 5, Alibi Esta canción sí sé cuál es Porque es la que está cantando él en el escenario Y esta canción me dejó calvo la primera vez que la escuché Yo estaba impactado Creo que es de mis favoritas de las del Bradley A ver Música Tell me about my past My heart is yours to borrow Ain't nothing made to laugh I don't lie Without another vibe Yeah, yeah, yeah Lying, lying I don't lie Without another vibe Vamos a celebrar el Bradley Oh, shoot Ok, pues sí, muy bueno y todo Pero ya empezamos con lo realmente bueno, ok Con la Lady Fucking Ally, bitch Número 6, ya la conocemos y amamos Es la primera canción que sacaron del soundtrack La única que escuché antes de ver la película Shallow, bitch No puedo con esta todavía Todavía me hace sentir todo Si quieren ver mi reacción a esta canción y video Pueden verlo aquí No puedo con esta Iconic Número 7, music to my eyes Esta ya está sonando en mi cabeza Desde que la ponga Your music to my eyes Me encanta Your music to my eyes Es que los amo Jack y Ali La química que tienen es tolosa Es fuera de este mundo Me encanta escucharlas completas A ver, es porque en la película Sé como que hay canciones que salen de fondo En otras escenas O sea Sus voces cortas Los quiero juntos, casados, matrimoniados En vida real, ok Que tengo que hacer pa' eso Número 8, Dig in my grave No tengo ni idea de que canción es esa La verdad es que no recuerdo ninguna Que diga eso en la película Así que vamos a ver Ok, el instrumental ya me suena Ok, yo recuerdo que así está en la película Porque recuerdo el instrumental Pero no recuerdo esa parte O sea, me imagino que en la película No está así como tal No sé, vamos a ver Oh, sí Vamos a ver Bueno cancillaron, no recuerdo mucho de la película Tampoco es de que de mis favoritas del soundtrack, pero está bien Número 9, esta sí es de mis favoritas De la película y esta la tengo bien presente Porque neta que desde la primera vez que vi la película Quedé shook Always remember us this way Ay, es de las mejores, wey, prepárense Ay, ya me las quiero prender Hay marcasitas que como que ya se me quedaron Don't wanna watch out the bed I can't have the worst Every time you say goodbye baby It burns When the sun goes down I'll always remember us this way Love was in the night Esa parte de la película está de la palabra otra, me encanta Todo se entiende, esta línea, esta línea Confundí la línea Es que las tres veces que la vi, esa línea me dejó calvo La parte de mí que eres tú nunca morirá Bitch Ooh Vocals Yes, Ali, fuck me up, bitch Come true, gritos Ali, Ali, Ali Yes Griten a Ali, we stand Creo que sin duda es de mis canciones favoritas en este, en este álbum, en este soundtrack No sé si sería mi favorita No creo, no es mi favorita Pero está ahí en el top Número 8 Look what I found Ahí vienen muchas de Lady Gaga ya de aquí para adelante Así que prepárense Este tampoco sé cuál es ¿El qué pedo? Ok, ya sé cuál es Es la de la cafetería I´m alone in my house I'm at the bottom of the bottle I´ve been knocking em down The记és From the back And its found Look what I found Never since you took me back together El vocals Come on Baby Myé Oh Ok, les diré que de verdad es una experiencia completamente nueva escuchar el soundtrack Porque en la película hay muchas canciones que no salen completas Y me gusta el hecho de que en el soundtrack las hayan grabado y puesto completas Porque pues sí No recuerdo de verdad muy bien si esa sale completa o no Pero estoy seguro que si sale, también sale con varias escenas por encima de la canción ¿Saben cómo? Es que viendo la película te das cuenta que las canciones de cierta forma quedan en segundo plano O sea, sí son como que importantes pero es más importante la historia de los personajes en sí Entonces muchas canciones de que las ponen sonando mientras pasan cosas Así que pues yo estoy calvo escuchando esto y de que poniendo la atención a la música Número 10, Heal Me Esta es una de las canciones pop De cuando la Ali ya se está haciendo pop De cuando ya se arregla su cabello que pasa de ser como que toda Ali ya se vuelve como que más de que De que maquillada, de que bitch Ya se convierte como que en una gaga cualquiera Como que me gusta esta canción la verdad O sea, no es de que la mejor obviamente pero está bien ¿Qué te deseas? ¿Cómo que esta canción como que tiene algo? Está sabrosona, está disfrutable ¿Qué? ¡Halo irá a un concierto de la Ali! Número 12, volvemos a la Ali, a la Ali verdadera, ¿verdad? La Ali que sí canta con el corazón La escena en la que ponen esta canción en la película es una de las escenas más Más así, güey No spoilers, pero güey, los que ya la vieron ya saben I don't know what love is I think it's the speed I don't know the channel Esas voces juntas, está sabroso Es que ellos nacieron para hacer esta película y para cantar juntos ¡La música! I think it might be you Número 13, Is That All Right? Esta canción es la que ponen en los créditos de la película Creo que también es una de mis canciones favoritas Esta simplemente muy hermosa Escuchen esto Esta me la sé más porque también desde que saliera la película habían subido como un comercial Sí, un trailer Que era una canción esta Nothing you say wouldn't interest me All of your words are like poems to me I want you To tell me you love me To be by my side I want you I want you to tell me you love me To the moment I die Is that all right? Is that all right? Si algún día me caso Esta canción va a ser la canción de mi boda Ok, está dicho Te quiero en el final de mi vida, güey Is that all right? No es que se mamaron con este disco Se lucieron Son las mejores baladas que hemos escuchado en toda la carrera de Lady Gaga ¿Están de acuerdo o no? No me importa porque es la verdad, ok? Bueno, es que también la Gaga tiene sus propias canciones muy buenísimas, ¿no? Pero es que este soundtrack no mames Número 14 Why did you do that? Esta también ya es como que de la Gaga Pop Bueno, de la Ali Pop Cuando ya se pinta el pelo y todo el show Ya soy la Ali, ¿qué tal? ¿Qué tal? What did you do that? What did you do that? Esta canción me da risa Porque esta canción Si me piensan que se filtró des de que sala la película y todos los fans de Gaga estaban de que Ah, esta es la canción Pop Nos encanta Y luego ves la película y como que el punto de la película es que esta canción no nos encante, ¿sabes? Sin decirles mucho del plot El punto es que esta canción No sea tan buena como las demás Y pues sí, se supone que esta canción No nos debe de gustar tanto Se supone que es como para hacer contraste entre las canciones Súper buenas de Ali con las canciones Estas pop, pero a mí me gustan todas O sea, simplemente It's a pop Está muy catchy, súper pegajoso Número 15 También es una de las rolitas pop de la Ali Hair, body, face No la recuerdo muchísimo en la película Como que no sale demasiado, solo sale un poquito Hair, body, face Ok, siento que esta es una reacción inicial a esta canción No recuerdo nada de esto Si sale en la película esto Uh Como que de eso sí me acuerdo más o menos Ok, de las canciones pop de la Ali Y creo que esta es la que más me está gustando O sea, siento que esta canción la aceptaría como una canción de Lady Gaga ¿Sabes? Y esa va Hair, body, face Me gustó De las pop Es mi favorita Creo O no sé Es que no sé La verdad es que a mí sí me gustan las tres canciones pop que hay Heal me What did you do that Y hair, body, face Número 16 Before I cry Esta tampoco estoy segura de cuál canción es I can't believe the things you say Trying to beat me in me Before I cry Hurry up, hurry up Before you lose me too Before I change my mind Cause I'm gonna cry Cause you say You don't need me I'm gonna cry Like you Act like you Don't care Miren, la verdad no recuerdo si esta canción suena en la película o no Como que sí me suena Pero al mismo tiempo No tanto Igual, estoy seguro que si sale en la película No sale así como que demasiado Porque estoy sintiendo eso como una reacción inicial Como que sí me suena Pero estoy sintiendo que la escucho por primera vez Eso es lo que yo llamo vocals Se me la lució Número 17 Too Far Gone Del Bradley Cooper Vamos a ver que onda con esta Esta dura muy poquito Así que nomás va a ser como que Poquito No tengo idea de cual sea en la película No me acuerdo No, no, no No, 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 no No estoy listo para la última Tengo que hacer mi comentario de la de Bradley Cooper Ok, fue como una canción transicional No tiene gran cosa en ella Pero el pedacito de letra que tiene está bonito Está muy bien Ahora sigue la última, plebés Bueno, es que 18 y 19 son la misma canción La versión de la película y la versión extendida Esta canción es un reloj ¿Qué forma de terminar la película en verdad? Yo, wow No estoy listo, plebés No estoy listo La voz es lindizada en esta canción Creo que nunca había cantado cigarras o si No, no Es que estoy repitiendo la escena en mi cabeza una y otra vez Y ni tal no puedo And I want to pretend to be so Baby, that's your call No, no, no No, no No want to feel another touch No want to know another piece I don't want to know this feeling Unless it's you with me It's true No puedo Ok, pero es Ese corte abrupto de Lady Gaga A Bradley Cooper cantando En la película funciona perfectamente En la película fue como que me encantó Pero escuchando la canción obviamente Si te saca como de que, bitch what O sea, esta parte La película es uno de los mejores momentos De toda la película La neta que I was so shook Como canción así solita como que no funciona Así que me parece que por eso es Que pusieron la versión extendida Estoy imaginando que en la versión extendida no va a pasar eso Escuchan como llora ¿Qué es lo que fue? Esta es mi canción favorita de todo el soundtrack, de toda la película, wow, ok, sí, me gustó que pusieran la versión extendida en la que no hacemos ese corte que se hace en la película de Bradley Cooper cantando, me encanta poder disfrutar la canción completa sin esa cosa con Lady Gaga nomás expresándolo todo y en especial porque su último coro está muy calmo, está muy calmo, breves, no sé qué decirles, este soundtrack me dejó calmo, o sea, quedé calmo por primera vez viendo la película, quedé calmo por segunda vez viendo la película, quedé calmo por tercera vez viendo la película, quedé calmo por cuarta vez escuchando el soundtrack, no puedo, estas son algunas de las mejores canciones de Lady Gaga en toda su carrera, en verdad, yo pienso que esta canción, I'll Never Love Again, entra como una de sus mejores canciones en toda su historia musical, mi favorita del soundtrack obviamente es I'll Never Love Again, número 2, yo creo que Always Remember Us This Way, número 3, Is That Alright, número 4, Shallow, y número 5, aquí sí no tengo ni idea de cuál poner, de ahí fuera creo que todas me gustaron como que al mismo nivel, tal vez la de Look What I Found, o la de Before I Cry, estoy diciendo puras de Lady Gaga ahora que lo pienso, es que sí me gustó mucho de que Rally Cooper, pero obviamente Lady Gaga es mi madre, Lady fucking Gaga bitch, ok, ya amamos a Ali pero no eres nada más que un personaje bitch, la persona que escribió estas canciones en vida real es la Lady Gaga, no tú, tú nomás eres el nombre en la pantalla, me siento mal por haberle faltado el respeto a la Ali, Ali te amo, te amo, pero es que Gaga se mamó, sé que estas canciones las escribió Gaga junto con Rally Cooper, creo que con el Mark Ronson y con otros vatos más, o sea, no es todo el trabajo de Gaga, no vamos a hacer como que todo el crédito es de ella, el crédito es para todos y de verdad que todos se lucieron para lograr una obra maestra musical y una obra maestra en pantalla, yo que, yo no, no, yo o sea, ya la vi 3 veces y la quiero volver a ver muchas veces más, neta que no me voy a cansar de esta película, estoy muy feliz de que esto exista, uuuh, digan ustedes aquí en los comentarios cuál es su canción favorita de todo este soundtrack, si ya vieron la película, qué les pareció la película, díganme todo lo que opinen de esto, los amo mucho, pero les gracias por verme sufrir, muchísimas gracias por ver mi reacción, quiero pensar que le dieron un dedito arriba a este video, quiero pensar que ya están suscritos al canal con notificaciones activas y quiero pensar que me dejaron un comentario, por supuesto que lo hicieron, ¿verdad? por supuesto, aquí en la descripción les dejo los links de todas mis redes sociales, yo los veo ahí y los veo en el próximo video, bye! Shhhhhh Estoy viendo la versión de diálogo plebes del soundtrack y wow, pusieron algunos de los diálogos más intensos de la película, yo estoy impactado con esa escena, vayan a ver la película si no la han visto plebes, vale la pena, bye! Chau, 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 chau!